Bueno amigos, aquí estamos con este video donde vamos a probar este sartén que dicen que no le pasas un carro por encima, no le pasa nada, no se aplasta y vamos a calar a ver si es cierto y aquí vamos a empezar con el video, ahorita vamos a pasarle con el carro por encima como ven es, está nuevo, no se ha usado no crean que es mentira de que digan no, ya fue usado, no es cierto aquí vamos a nuevecito, aquí está el nylon, cero que se ha usado, nada y aquí vamos a empezar, vamos a pasarle el carro por encima y vamos a ver si es cierto de que no le pasa nada, no se aplasta, dicen que no se aplasta después en el próximo video vamos a probar si es cierto de que no se pegan las cosas con este, pero en este video vamos a probar a ver si es cierto que pasándole el carro por encima no le pasa nada vamos a pasar el carro por encima ok amigos aquí aquí vimos que es cierto lo que dicen, no le pasó nada al sartén y aquí ya hicimos la prueba de que le pasamos el carro por encima como ven, está intacto, no le pasó nada nada, ni se rayó ni nada aquí tienen ok amigos nos vemos en el próximo video donde les voy a traer a ver si es cierto que no se pegan las cosas en el sartén y nos vemos en el próximo